¡Suscríbete! 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 ¡Es un pedo de Regan! ¡Salido! ¡Las das millimétricas! ¡No se le está tan fácil! ¡Hoy está! ¡Suscríbete! Rápido, veloz. Un error increíble de la defensa. Impecable. Cantámaras urgentes, en las que hay que llamar a la ambulancia, han sacado todo. ¡Las das millimétricas! ¡Las das millimétricas! ¡No se le da! ¡Ninzo minutos! Vigilip Ací va el centro Otro centro Otra pelota cruzada Muy bien Pero que mal le entró Pero que mal le entró Un giro de arco La retiro libre Atención Puede ser revista Y así revienta Estamos llegando a los 30 minutos Y así, casi no Que bien puso el cuerpo Muy bien Aquí se viene con la pelota Señoras y señores Salva de gol El reclamo para sus compañeros La perdió Impecable El reclamo Hasta en las urgentes Hasta en las que hay que llamar a la ambulancia Han sacado todo Ahí está Manda la pelota Magníficamente Al corner señores Se ha salvado Se ha salvado conjunto Atención Tiene su gol Un atrevido Atención Corner señores Con el centro Va y está La recupera La rechazando Se lo comió La regalo Acá marcaron un minuto más Sí, sí, sí El que te había marcado antes El partido El partido Por ese lado Me gusta darle una presión De una presión Señores Se ha terminado el partido El partido más importante de este gran tiempo Le presentamos Ciro, Ciro está la partida Señores, pausa y ya regresamos El segundo tiempo en marcha Y ahora no nos emocionan Empata de 0 a 0 Creo que era el cambio de frente ¡Gol! 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 Sí, era el cambio, claro, sí ¡Qué pelotazo fantástico! ¡Qué dito! ¡Gol! 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 Sacará la pelota Lo intentaba por allí ¡Gol! 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 ¡Qué bien puso el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si tiene panorama en la cancha de frente, ve que esta pilota. ¡Y veinte una! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Entramos en los últimos 30 minutos del partido, aunque no lo puedas creer, ¿sí? Porque esperaba seguramente otra cosa. ¡Ah, ja, ja! ¡Este es un crack! ¡Este es un crack! ¡Pero un crack, eh! ¡Dira la música! ¡No! ¡Dira la música! ¡Dira la música! ¡No! ¡Dira la música! ¡Dira la música! ¡Atención! ¡Atención Tind mega! ¡Gracias! ¡Gracias! La pelota de la Rova ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los ciudadanos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que le deben ser ¡Gracias! ¡Mechracias! ¡Gol! ¡Pierre! ¡Qué mal! ¡Qué mal le pegó! ¡Esto es una opción! ¡Lo tenía, eh! ¡Era gol! ¡Qué clarito lo deja! ¡Qué mal le pegó! ¡Pero qué mal le entró a la pelota! ¡Contró a la pelota sin problemas! ¡Sculli con la pelota! ¡Camidi! ¡C replacing la lucha! ¡Viva! ¡quito! ¡C buradan! ¡C buttons! ¡Adil! ¡Todos! ¡Suscríbete a Gerardo! ¡Suscríbete al canal! 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 El pelotazo va para él Le arregló Aquí se viene con la pelota Salva señores Salva Salva señores Salva slight Ese fellow Salva Salva